Métela, no sé. Es que hay dos o tres iguales. Lo prueba. A ver. Estuve probándome. O sea, esta gira desbloquea, pero para encender no hay que hacer nada especial, ¿no? En principio no. O sea, el juego me lo da, pero no me da contacto. ¡Eh, mira! Ahora, ahora. No. Ahora. ¿Estamos on? Sí, ¿no? Ya, estamos on. Perfecto. Creo que es la primera vez que me pongo en cuatro puntos. Sí, sí, como te lo digo, ¿eh? ¡Guau! ¡Faya beginners! ¡Joder! ¡Uno, dos! ¡Tela, tela! ¡Y tres! Bueno, pues sí. Cuando tú estés listo, vamos. ¡Estamos! Ahora ya relax. Bueno, chavales. ¡Vamos, falla! ¡Vámonos! Todo tuyo. ¡Oh, qué guay! ¡Qué ganas! ¡Uh! Dale, dale primero. ¡Vam, vam, vam, vam! Ah, que salí por ahí. No, eso creo que es a la derecha, ¿eh? A la derecha, yo diría que a la derecha. ¡Qué guapo! Sí que soy bajito. ¡Horpazo tienes, eh! Se nota, tío. Y es aquí muy pequeñito. ¡Ah, qué pasada! ¡Qué ilusión! ¡Uh! Te juro que estoy flipando, tío. En serio. Se ve todo distinto, ¿eh? Cuando estás dentro del vehículo. Sí, sí, sí. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí, increíble, lo que está pasando en las Porsche Classics. Tenemos la posibilidad de dar una vuelta al circuito en la Porsche Parade con un GTI, con un Volkswagen Golf GTI. Y qué mejor que Alex Romani, que le conocí hace unos meses en un rally. Por aquí tendréis el vídeo. Vamos a hacer una entrevista un poco divertida, un poco filosófica, porque ahora nos va a contar Alex. ¿A qué te dedicas? Ya hemos dicho cómo te llamas. Cuéntanos un poquito. Bueno, buena pregunta para empezar. Buenos días, Luis. Yo lo que hago, básicamente, es que me dedico a comunicar. Es decir, ya lo has visto en las carreras, en cada rally, que no faltas nunca. Ahí estoy yo dándole con el micro e intento que el mensaje que yo tengo que dar, llegue a la gente. He visto muchos vídeos tuyos y uno de ellos, o muchos de ellos, toca la temática de felicidad. Te voy a empezar por una pregunta que es, ¿eres feliz? Soy feliz. ¿Eres feliz? Pero estoy preparado para serlo aún más. Aún más. Sí. Muy buena contestación. Sí, sí, sí. Siempre hay que pensar para adelante. Y poniendo en marcha el coche y antes de continuar con la entrevista, va a ser una entrevista muy cambiante. O sea, vamos a hablar de todo. Ahora te voy a preguntar una, aprovechando que estamos en un GTI, ¿te gustan los coches? Guau, mucho, porque le he ido cogiendo el cariño, tío. O sea... O sea, antes no te gustaban los coches. Podría decir que no, que no me interesaban, vamos. La pasión realmente, como tú ya sabes, me viene de mi padre. El señor Alec Rumani Sr. me metió dentro. Desde el Costa Brava hasta días como hoy, como las Porsche Classic Series. Pues a ver, porque estamos ya rodando el primer circuito. Te voy a hacer una pregunta un tanto diferente. Mira, un tren eléctrico circula hacia el norte a 100 kilómetros por hora, ¿vale? Y el viento sopla al oeste a 100 kilómetros por hora también. ¿En qué dirección va la columna de aire? De humo, vamos. Sí. Vale, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Un tren eléctrico... Ya está, ya está, ya está. ...va a 100 kilómetros por hora hacia el norte. Creo que el truco es que el tren es ecológico y al ser eléctrico no tiene humo. Lo has pillado, lo has pillado, perfecto. Ahí está. Ahora te digo, ¿dónde estamos y qué hacemos? Ahora mismo, no sé en qué curva estamos, pero te aseguro que estamos en el circuito de Barcelona-Catalunya. Dando un par de vueltas gracias a la Porsche Parade y pasándolo bien. ¿Por qué existe el wasabi? Bueno, supongo para darle un poco de sabor a la cosa, ¿no? Eso, no sé quién lo inventó, Alex, pero no hay por dónde cogerlo. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué significa para ti la felicidad? ¡Guau! Yo en vez de preguntarme eso, me gusta preguntarme cómo yo soy feliz. En vez de tenerlo como un objeto o algo que deba ser alcanzado, la felicidad, mejor me gusta ver más el camino en que yo soy feliz. Y pues haciendo lo que me gusta, como a todo el mundo, haciendo lo que le gusta, estás en tu momento. Y yo creo que lo mío es hablar en público con las personas, conocer gente nueva, el fútbol me gusta mucho. Y cuando puedo, un buen libro. Para mí eso es la tranquilidad que me da mi felicidad. ¿Y tú? ¿Para mí qué es la felicidad? Pues para mí la felicidad también es hacer lo que nos gusta, pelear por los sueños que tengamos y en la medida de lo posible hacerlo realidad. Tienes cinco peces, ¿se te ahogan tres cuántos te quedan en la pecera? Dos peces. Tío, los peces no se ahogan, Alex. ¿Algún famoso con quien irte de cena? Buah, Bruno Mars ahora mismo. Es mi ídolo. Vaya genio, sí. Me encanta. Su música, bueno, ya la has visto. Cada vez que pido una canción es de Bruno Mars. Yo lo viví hace dos años en Alemania y es un espectáculo. Ahora cuando vino a Barcelona me habría gustado ir, pero bueno. Pues mira, la próxima vez que venga vamos a Bruno Mars. Vale. Juntos. Perfecto. Ya todo hecho. Perfecto. Estamos aquí en recta de meta y tengo alguna preguntilla. Como psicólogo y comunicador que eres, ¿qué te llama la atención de alguien? Porque sé que también tienes algún vídeo de ese tema. Guau. A mí me gusta mucho lo que es fijarme en las sonrisas de la gente. Porque te dice mucho, te transmite seguridad. Entonces si una persona te saluda y te sonríe, para mí es como que está abierta todo y puedes hablar y sí me produce eso, mucha confianza. Y ahora tienes un comodín de dos preguntas y prometo contestar sinceramente. Perfecto. Genial, porque para ti tenía preguntas. Luis, ¿cómo empezaste tú a hacer lo de las entrevistas y todo? Pues mira, realmente entrevistas creo que es la segunda o la tercera que habré hecho. Lo que pasa es que grabar vídeos y hablarle a la cámara y contar historias siempre es algo que me ha encantado. Entonces creo que de ahí viene un poco la afición y todo lo que sea vídeo y historias y en este caso una entrevista, más que bienvenido, tío. Básicamente la segunda pregunta, el comodín lo gastaré en ¿qué sientes cuando hablas o montas en un coche? En la cámara puede parecer normalidad, pero todo lo contrario ahora mismo. Menos normalidad cualquier cosa. Porque ahora estoy a conducir, no sé a veces ya ni lo que estoy hablando ni lo que estoy diciendo, pero es una sensación diferente. Entre el ruido, esto es lo típico que luego llegas, te bajas del coche y a la media hora recapacitas y dices a ver qué ha pasado porque se me ha ido la pinza y no he estado situado. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos escucharte? Pues yo te recomendaría para ver un poco mi perfil completo. Ahora lo que uso más es Instagram. Me he cambiado ya al nombre de arroba de punto al experience. Tiene unas cosas, es un crack hablando y cómo transmite, cómo habla y es una pasada. A ver porque me están poniendo tibio aquí unos porches de la madre mía. Tan rápido, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguna cosa más que quieras comentar antes de terminar esta primera parte? Primero voy a hacer un viaje personal, que lo necesito. Dejo todo esto atrás, todo lo que es la faena, mi zona de confort, la olvido. Y me voy a buscar la felicidad a Sudamérica para comparar cómo la gente es feliz según la cultura. Ojalá. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Bueno, pues en recta de meta de Momelo, segunda parte del vídeo. No sé ni cómo empezar esto, así que antes de nada nos encontramos en las Porsche Series aquí en el circuito de Momelo de Cataluña. Resúmenos brevemente qué son las Porsche Classics. Las Porsche Classics Series, básicamente, es un evento que le podríamos decir que es un campeonato creado por Rally Classics y para la gente, que quiera rodar en pista en circuitos diferentes. Y no es velocidad, sino que es regularidad. Cada piloto, copiloto y motorista, que también hay para motos, debe clavar el tiempo que ha hecho en la vuelta anterior. Entonces, el más regular tiene menos puntos de penalización y, por tanto, se proclama vencedor. Es la definición clavada, o sea... Segunda pregunta. ¿Qué harías desaparecer del mundo? Me pone muy nervioso el tema de polución. Quizá las fábricas que contaminan tanto, los coches que, aunque son antiguos, también podríamos rebajar un poco las emisiones. Esto, para los amantes de los coches, es como, al final, contraproducente. Porque a todos nos gusta el ruido, la gasolina... ¿Y tu Porsche favorito, aprovechando que estamos en las Porsche Clásicas? A ver, obviamente, me canso de ver Porsches 911 en lo que son los Costa Bravas y tal, porque siempre hay muchos. Y más aquí en las Porsche Classic Series. Pero mi Porsche favorito es el, quizá, el 356. Un coche pequeñito y muy compacto. Y me gusta, te digo porque me gusta. Mi favorito porque salía en Detective Conan. Y ahora que los veo cada día y estoy encantado, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de comunicar y transmitir? Porque es algo que a los que nos gusta, yo creo, como que nos engancha. Cada día queremos hablar y transmitir más cosas. Quizá eso, yo me lo tomo como una responsabilidad, Luis. La verdad, porque tener un micrófono en las manos, no todo el mundo lo quiere hacer. Entonces, yo desde hace años, ahora tengo 23, creo que empecé a los 16. En un rally Costa Brava, imagínate la responsabilidad. Lo que más me gustó era que la gente me escuchara lo que yo decía y que les llegara, sobre todo, el mensaje que desde la organización teníamos que dar. Que la gente esté informada, les pones un poco de música, alegrar un poco con la vida de showman, ¿no? Es básicamente ser speaker. Ser speaker es pasarlo bien. Preguntas ahora un poquito breves, ¿vale? Para continuar. ¿Qué te enciende? ¿Qué me enciende? A malas, quiero decir. ¿Qué te enciende? Interpreta, dale tu visión. Vale. Uy, un coche aparcado aquí. Sí. Lo que más me enciende a mí es que yo creo que tengo la chispa esta de que siempre voy tarareando canciones y una buena canción en la radio, ya sea en la ducha... Te ponen las pilas. Exacto. La pongo a cantar, incluso a bailar. ¿Y qué te apaga? Quizá no sentirme bien conmigo mismo es lo que me apaga. Vale. Quizá algún día no conseguir un objetivo, no sé si te pasa a ti también, pero... Que acabas el día como... No he aprovechado el día y eso, me siento apagado. ¿Por qué existen tantos tipos de queso, tío? Yo es una cosa... Yo creo que hay un tipo de queso para cada habitante en el mundo, fíjate. Estoy de acuerdo. Perfecto. Me encanta el queso, ¿a ti? Vale, a mí me flipa el queso. Perfecto. De hecho he traído queso... No, eso no. Saca un poco. Volvemos a los coches. Sub, cabrios, biplazas, deportivos, clásicos... Términos generales con que nos quedamos. Yo, ya te digo, le he cogido el gustillo a los clásicos. Si tuviera menos conocimiento sobre el mundo del motor, quizá me quedaría con los nuevos Porsche, los nuevos Ferrari... Pero viendo lo que vemos tú y yo en cada evento que nos vamos de Rally Classics, me quedo con los Rallys de clásicos. La esencia. Ahora vas a tener que terminar las tres frases que te voy a dejar y las vas a tener que ir terminando completamente a tu gusto. Venga. Mis opiniones son... Robustas. A la mierda con... Todo. Y érase una vez... Un final feliz. Dos últimas preguntas entre que entramos y no. De tu arte, a mi manera de entrevistar, ¿con qué te quedas? Con la diversidad de preguntas. Variedad, ¿no? Variedad. Una de coches, una de felicidad... Me ha encantado estas dos, tres vueltas, porque no solo hemos hablado un poco de filosofía y hemos reflexionado seriamente, sino que, además, lo hemos pasado perfecto. Lo hemos pasado. Bueno. Termina la entrevista con una frase con la que digas... La he bordado. Bueno. Luis y yo nos vamos, dejamos la cámara para la siguiente sesión, pero que seáis muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo creo que mejor final imposible y que hay que ser muy felices, pelear por lo que nos gusta. Y ya sabéis, espero que os haya gustado este tipo de vídeo, que es diferente, una entrevista, ni más ni menos que desde el circuito de Montmeló, de Cataluña. O sea, espectacular la experiencia. Un me gusta y una suscripción, Álex. Yo creo que toca. Y a seguir adelante y a seguir mejorando en cada uno lo que hagamos. Un abrazo muy fuerte, Álex. Igualmente. Muchísimas gracias por fiarte y por montarte conmigo en este GTI. Sí. Este GTI 1800. Gracias. Adiós. Hasta luego. Yo ahora no me acuerdo ni de una curva. ¿Te acuerdas cuando me preguntaste? Sí. El cerebro estaba en otra parte. Nada, 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 nada. Los coches me adelantaban por la izquierda, rollo el piano a tres metros. Qué guay, tío. Muy bueno. Muy bien, eh. Cómo te lo curras, Luis. A ver cómo se desabrocha esto. Nada, abriendo la pestaña y todo fuera. Qué calor, eh. Vale. Sí. Ahí. Qué guay, Luis. O sea, una experiencia. Genial, diferente. O sea, una experiencia.